Tomá brasileño, tomá Brasuca para vos, acá tenés el palo, te lo devuelvo, nos dieron con palazos y se lo metimos en el orto, tomá, acá lo tenés, tomá, llévatelo, y acá también te dejo papel higiénico porque me lo dejaste cagado, Brasuca, vamos Argentina carajo, acaba de ganar la selección Argentina, acaba de ganar Argentina, por primera vez en la historia, Brasil pierde como local en las eliminatorias, hoy es un día que quedará marcado para la historia del fútbol, es mucho más importante de lo que probablemente muchos medios de comunicación les van a querer hacer saber, estuvieron festejando mucho la derrota de Argentina hace cuatro días y hoy se encuentran que lo único que estábamos haciendo era tomar carrera para lograr una victoria tremenda, que no le ganaron a nadie, que no ganan partidos importantes, dos veces ganaron en Brasil, la vez pasada no había ahí, no había hinchas, no había gente, ahora había hinchas, la cancha estaba repleta, mataron a palos a los argentinos, una vez más nos maltrataron ahí, jugamos en un contexto dificilísimo, yo bonito Brasil, juega distinto, lo único que hicieron fue pegar patadas, cortar el juego de Argentina porque se reconocen inferiores, y aún así, con los palos en la tribuna, matándonos a patadas en la cancha, Argentina con templanza y con autoridad, demostró porque es el campeón del mundo, repito, es muy fuerte el dato de que por primera vez en la historia, Brasil pierde en su estadio, en eliminatorias, nunca en la historia, y si querés ir un poco más allá, una sola vez en su historia Brasil perdió una Copa América jugada en tierra propia, que también fue con Argentina, los dos récords le quebramos, un lugar que era invencible, lo derrotamos dos veces, dos maracanazos consecutivos, este triunfo hay que festejarlo muchísimo, porque es el partido más importante que jugamos después del mundial, qué me importa haber perdido con Uruguay, obvio que quiero ganar siempre, pero los uruguayos lo festejaron como un título, y yo se lo dije hace cuatro días y lo he revalido ahora, toda la vida cambiábamos perder ese partido por ganar este, me rememoraba al de Arabia, porque fue un cachetazo a tiempo, nos hizo dar cuenta que no somos inmortales, que no somos invencibles, que somos los mejores de todos, pero que aún así el mejor puede perder, y con ese cachetazo fuimos a jugar a Brasil con una vergüenza deportiva enorme, hoy fue un gran partido, pero quiero sobre todo, antes de meterme en el análisis, hablar de la hombría de este plantel, que lo quisieron politizar, nos quisieron usar una y otra vez, un pelado pelotudo le dijo desclasados, y los tipos primero se fueron de la cancha para que le dejen de pegar a los argentinos, fueron a separar, a tomar a la policía, el Dibu Martínez agarró un policía que le está queriendo pegar a más argentinos, y le dijeron desclasados, vergüenza debería darles a los que atacaron a esta selección, porque no jugaron políticamente como ustedes querían, nunca me sentí tan representado por una selección como por esta, jamás pensé sentirme así con la selección, y un gran abrazo a todos los argentinos que la pasaron mal allá, un gran abrazo, hay que valorar a Emi Coroniti porque es un tipo que estuvo ahí en la primera fila, que se lo ve, y yo valoro a los tipos que actúan como hablan, porque otro mucha boquilla y después viste, el tipo parado ahí en primera fila, así que un gran aplauso para Emi Coroniti, nos puede pasar esto, otra vez y otra vez, y la Comnebol, tirás una banana, vas preso, racista, solo peor del mundo, no podés ir nunca más a la cancha, ahora te pueden matar a parado y no pasa nada, sigue de largo, sigue maravilloso, la Comnebol no quiere tocar a su hijito pródigo Brasil, la Argentina ganó bien, en el primer tiempo yo creo que empezamos, más allá del contexto difícil, muy bien, pero tenés una piña o un manotazo en la cara de Paul, que lo dejas sangrando, no actúan, la sangre se actúa hermano, nos mataron a patadas, creo que hubo 11 faltas en 15 minutos, muy difícil jugar así, te cortan todo el tiempo el ritmo, las líneas de juego, porque Argentina era mejor, después en los últimos 15 minutos, creo que ese trabajo le fue efectivo, porque Brasil termina un poco mejor que Argentina, llega a las claras, tiene una atajada al Dibu, en el segundo tiempo parece que el partido va hacia ese lugar, y tiene una atajada al Dibu Martínez, tremenda, todos la vimos adentro, gran jugada de Gabriel Jesús, que no me olvido, que festejó, los palos a los argentinos en la tribuna, tremendo sorete, el delantero con menos gol de la historia del fútbol mundial, y el Dibu Martínez nos salva, el Dibu Martínez permite, que después aparezca ese cabezazo también, y que quedará en la historia, porque si en esa atajada, y porque también, yo trato de dar esta defensa por los arqueros, esa atajada vale un gol, cuando termine el partido, debería aparecer el cartel de la pelotita, una mano, y Dibu Martínez, porque vos jugadores un gol, y es figuras, salen todos lados, y te va re bien, ahora, un arquero hace una atajada, que vale un gol, y ahora, ahora, para, vení, 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 para, que se me arrojó, los que le decían, sobrevalorado, al Dibu Martínez, se deben estar metiendo algo así, ¿no? entero, como los brasileños, que los palos se los metieron ahí, ¿no? Vayan a la clínica de los arquiños, a que le den puntiños, pregunten por Marcelinho, y después viene el cabezazo, Dottamendi, jugador que quisieron retirar, jugador que, porque jugó mal un partido, porque es un ser humano, porque puede jugar mal, ya había que retirarlo, ya daban nombres, a ver, es natural que uno diga, che, cuando esté, Lizardo Martínez está lesionado, que diga, che, este pibe debería encajar perfecto con Cuti Romero, ahora, el apuro de los medios para salir a matarnos, paliza táctica, debía ser genio del mundo, mundial, qué sé yo, mirá que Scaloni tiene un mundial, eh, mirá que Scaloni tiene tres títulos con la selección, mirá que Scaloni supo sobreponerse un montón de cosas, mirá que Scaloni tuvo el peor comienzo posible en un mundial, y se trajo la copa, hay muchos puntos altos para destacar, para mí Molina, después de ser exageradamente criticado, cumplió, Cuti Romero hizo un partido imperial, es el mejor defensor central del mundo, Otamendi, más allá del gol, sacó todo arriba, peleó, luchó, para mí es un buen partido de Acuña, me encanta, me encantan los laterales, que fueron bodiocampeístas, reconvertidos, porque atacan, no soy ni siquiera del todo objetivo a mí, porque me gusta mucho Acuña, me parece que el partido de Enzo fue mejor que el anterior, que levantó, que lo, que había una, ya está, fue un partido malo, nada más, no hay que apurarse para querer sacar jugadores, McAllister hizo un mal primer tiempo, y un muy buen segundo tiempo, De Paul muy bien en la lucha, yo creo que fue un error, que quizás todas las salidas o la mayoría venían de él, que quizás la salida tiene que venir de los pies de McAllister o Enzo, y que para mí tiene más tirado a la derecha, donde termina jugando, me gustó mucho el partido de los chuesos, sobre todo por el contexto de que hace mucho que no jugaba, Messi jugó lesionado, y aún así, se hizo generar faltas, te distribuye, te da el pase correcto, antes del gol, tic, 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 viste, Julián viene en la presión, no, no está abasteciendo mucho al 9 esta selección en estos últimos partidos, por eso Julián y Lautaro tampoco están haciendo goles, es algo a mejorar, pero, nos volvimos a ilusionar muchachos, perdón garotillos, se fueron con el rotiño rotiño, lo lamento, hasta la próxima, joder puto.